Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento Quema y moja por igual, y ya no sé lo que es pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí está Cuidándome mi soledad, pero a veces me quieres matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento Quema y moja por igual, y ya no sé lo que es pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Gracias por ver el video